hola buenos días hoy les voy a mostrar el tap tap revenge 2 en la segunda versión para mi opinión es muchísimo mejor que la anterior antes que nada aviso si ya tenía cuenta en la versión anterior cuando actualicés te tomo automáticamente los datos de la anterior versión así que no tenés que confirmar nada de la cuenta y después de este vídeo voy a estar subiendo otro donde comparo las dos versiones por si te interesa saber a ver cuál te gusta más pero sabéis que en la versión número uno no se puede más jugar online solamente las dos abri la 2 conectando vamos en primera opciones para mostrar las opciones registrar puntuación automáticamente habilitar ubicación esto sirve para buscar jugadores que estén jugando nuevos juegos cerca tuyo podés cambiar el volumen borrar todos los temas bajado en tutorial ver tu perfil online ya volvemos a home tenemos acá la opción en download dejar la nueva música más aplicaciones vamos a ir a nueva música tenemos acá la elección del staff extreme hard medium y easy tracks vamos por ejemplo mostrar en medio bajar la lista en total son 49 se puede bajar el que uno quiera o si no bajar todos juntos siendo ahí siendo ahí vamos a ver el menú vamos primero a mostrar cuando solo medium esta canción que está dedicada al propio juego obviamente cuando aparezcan la flechita para girar para izquierdo derecho adelante no lo voy a hacer sino nada más lo de la pantalla vamos a ver el menú vamos a ver el menú y esta diferencia de anterior que mantiene apretado en la versión número uno no estaba y acá para volver al menú vamos a darle a terminar vamos a ir a de arriba al menú inicio y vamos a darle a jugar online también hay para dos jugadores que se vive a la mitad de un lado juega uno y del otro el otro hay carrera y vamos a jugar online temas no online que uno entra por ejemplo acá tengo amigos no tengo no agregado a nadie habitaciones o lo que están cerca tuyo como no tengo la opción habilitada no aparece nadie vamos a ir a las salas hay tres salas fácil, mediano y difícil difícil y bastante difícil problema en las salas que tienen espera una vez que uno entra si no tiene el tema lo va a descargar y cuando acaba el tiempo va a empezar si no se termina descarga el tema quedas en la sala de espera hasta el próximo tema les aviso por edge no van a descargar nunca por más que falte 10 minutos para que empiece va a ser imposible que se termine por 3G si por wifi si pero igualmente si tienen wifi en su casa les recomiendo a ustedes salir que se bajen todas las canciones porque a veces 3G no no alcanza o sea por ejemplo tienen 2 minutos y tal vez no termina de bajar se quedan sin jugar pero vamos por ejemplo a mostrar vamos a mostrar un rockstar por ejemplo esta canción no la tengo y la empieza a bajar en este momento se puede ver que está bajando como está por wifi va va muy rápido ya que se ven los jugadores por ejemplo empieza en 3 minutos cosa que no voy a esperar hace un tiempo al 2 puede estar esperando lo pueden probar lo pueden ver ahora termina de bajar la canción y ya queda para esperar que termine el tiempo 3 minutos vamos a esperar que termine de bajar ahí se descarga terminada ya termine de bajar voy a ir al menú inicio porque lo voy a dejar online porque espera 3 minutos bueno eso sería toda la aplicación simple como fue siempre pero muy entretenida por eso tan famosa realmente si usaban la 1 se la recomiendo al principio le parece mucho más difícil porque tiene todo efectos al costado que te marean bastante pero creeme te acostumbras y es mucho más entretenida que el anterior tiene mucho más temas todo aparte siempre las mejores las últimas versiones son mejores bueno después de este video subo otro comparando las dos versiones saludos saludos para saludos saludos Gracias.